Un barco una vez quiso navegar, su nombre era la tetera del mar El viento sopló y su proa hondió remar, chicos a remar Pronto el ballenero vendrá y a su carita y ron traerá Cuando se sea nuestro cantar, será hora de zarpar Tras una quincena en alta mar, con una ballena se fue topar El capitán se hizo jurar que el caza le iba a dar Pronto el ballenero vendrá y a su carita y ron traerá Cuando se sea nuestro cantar, será hora de zarpar Antes de golpear el mar, la ballena subió y la pudo atrapar Con sus manos y un arco en lucho, pero la ballena huyó Pronto el ballenero vendrá y a su carita y ron traerá Cuando se sea nuestro cantar, será hora de zarpar La lucha sigue entre los dos, aunque el capitán no es fanfarrón Su credo es tener valor y a ella se aferró Pronto el ballenero vendrá y a su carita y ron traerá Cuando se sea nuestro cantar, será hora de zarpar Cuarenta días pasan ya y a su carita y ron traerá Cuando se sea nuestro cantar, será hora de zarpar Dicen las malas lenguas que la batalla todavía sigue en pie Y el ballenero clamará coraje al capitán Pronto el ballenero vendrá y a su carita y ron traerá Cuando se sea nuestro cantar, será hora de zarpar Pronto el ballenero vendrá y a su carita y ron traerá Cuando se sea nuestro cantar, será hora de zarpar